Poder Judicial, prega la reforma al Poder Judicial, es resolver el tema de la subrepresentación. Yo creo que, mira, entendiendo la gravedad de la reforma al Poder Judicial Federal, es un distractor. ¿Por qué? Porque el elemento esencial es la mayoría calificada en el Congreso. Es correcto. Porque si no tienen la mayoría calificada del régimen en el Congreso, ya ni hablar de la reforma al Poder Judicial. Es correcto. Pero nos están distrayendo para que no hablemos de esto que estamos hablando hoy, que es que el régimen, con el 55% de los votos, va a tener el 75% de los diputados. Sí, tres cuartas partes. Y la oposición, y la oposición con los 45% de los votos, va a tener el 25% de los diputados. Una cuarta parte. Es correcto. Y nosotros nos estamos preparando, preparando para platicar con los consejeros electorales, hacerles ver el espíritu de lo que refleja la proporcionalidad, la pluralidad reconocida en la Constitución. Y una vez que esté asignado, tomaremos una decisión de si impugnar o no impugnar el acuerdo. A ver, si no sale en el sentido que van a presentar. Es correcto, lo vamos a impugnar. Lo van a impugnar. Y entonces va a estar en manos de tres de los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el futuro de este país. Es correcto. Es correcto. Es correcto.